hoy en ferreres y movidas desmontamos esta herramienta bueno esta es la que hemos hecho mejor que la que desmontamos de verdad y aún así es una mierda la desmontamos el mito lo que es la herramienta también la desmontaremos pero me entendéis acompañando bueno que hay muchos vídeos de mierda virales por ahí que los ves y dices ah que buena idea no sé qué y son todos puta mierda porque no se sostienen nada si no se sostienen ok pero yo lo veo y está de puta madre y por eso estamos aquí porque estás tú no estáis vosotros aquí porque veis nuestros vídeos y dicen están en puta madre y nosotros como sinvergüenza podemos detectar a sinvergüenza porque simio mata a simio bueno que digan la banda latina bueno vamos a ver esta mierda y vamos a mandar muy bien sabes usar una regla vale va a cortar un tubo aquí ok aquí es donde viene la magia porque va a sacar el clavo va a hacer ahí esa y luego pues si le suelda la tuerca gorda eso está bien hecho le da el flow ese para que tenga que hacer el teclado eso está bien también los problemas vienen ahora bueno va a fijar el husillo en la parte superior con cuento que contra tuerca para que al girar suba porque no puede no aquí está el tema vale así cinemáticamente está bien no si dices esto parece que funciona sobre el papel esto funciona pero el tema es que tiene dos claros errores de una persona que no sabe gestionar esfuerzos como tú como como yo no hay que verme hay dos cosas que están mal en este vídeo una que el husillo ese no tiene soporte en la parte trasera con lo cual en cuanto empiezas a tirar el clavo se va a ir para atrás y lo otro es que el clavo está está muy lejos del apoyo de la herramienta con lo cual al final está con el taladro que está tirando está tirando para atrás para que la herramienta no se vaya para adelante esto es una estafa estos clavos que se están viendo aquí estos clavos este tío no sacó un clavo en su vida sus clavos seguramente están ya sacados por cuarta vez o retaladrados lo que sea porque es que no esto es una estafa vamos a hacerlo un poco mejor yo no creo que es una estafa yo creo que si lo hacemos nosotros va a funcionar porque lo vamos a hacer bien tú crees que sí en serio si te vamos de lo que funcione porque es la fábrica de sueños bueno esto es básicamente el cacharro que este tío ha hecho y lo que tiene los dos fallos que tiene son uno que clavo está aquí entonces en cuanto empieces a tirar de esto para antes se te va a venir se te va a venir todo porque está fuera del apoyo que es este lo otro que este husillo que está por aquí volando se va a ir para atrás y va a empezar a rozar aquí yo le podría que un rodamiento lo que vamos a hacer nosotros ahora en vez de poner un rodamiento aquí que vamos a hacer que esto deslice sobre la parte trasera y aquí le vamos a poner un pie para poder tirar tranquilamente sin tener que hacerlo a fuerza pero es que es el final es como una palanca pero con un taladro vamos a hacer como él pero en vez de un tubo redondo un tubo cuadrado que tiene más tendencia a no girar un cuadrado que el círculo y ya está tenemos otro de estos por si la lío no es un único tiro que no hay plan de plan es de no ninguno de estos está fingido y mira que me ha extrañado un poco me se ha puesto como muy solícita de fran no sé qué tal y me hablo de comida igual de hecho lo mejor que he podido y lo mejor que he podido es creo que se me ha quemado un poco piquito pero lo que vamos a hacer es hacer la técnica de las latas de sardinas y ya está si esto suena por la mera da igual ahora está él es la que va a ir por aquí dentro pero la hemos cortado no la hemos cortado gorda para ajustarla bien la hemos cortado mal gorda la guapa la lijadora eh el video aquí la veis venga trae joder me cago dios está jugosísimo bueno ahora hay que ponerle el osillo a esto el pavo usa una tuerca gorda y le pone la L está aquí porque espera que la tuerca gorda se encargue de eliminar el cabeceo que vaya esto perpendicular aquí como tenemos un sólido apoyo en el tubo no nos hace falta la tuerca gorda que no la vamos a gastar en esto que esta es un cara podemos usar una tuerca sencilla por dentro y quedar como cracks y quedar como cracks que listo como crocs como el zapato que respiras es el geox para que la tuerca esté perfectamente alineada con el husillo vamos a usar el propio husillo de utillaje y ponerle otra tuerca aquí arriba para que esté bien perpendicular y y y y con un chaflán tan finito te lo vas a comer sabes que te va a comer y que también está templado esto ahora está estupendo porque la cabeza del clavo la tenemos mucho más cerca ya de la pared del tubo y ahora le vamos a poner unas patitas unas patitas donde llevo patitas aquí adelante para que el clavo esté dentro de la superficie de apoyo y esto sea fantástico deluxe de hecho no voy a cortar nada porque hay retales asquerosos que nos valen nunca tires basura recomendación de la OMS que cortan un trozo de varilla vale eso si lo puedo hacer yo por eso lo voy a hacer yo y te cabe vale por eso pero nada te acorde con esto tuerca y contratuerca es como la reforma y la contrarreforma es lo que yo no quería hacer se tuerza un poco que es la realidad voy a dejar así un poco sacado porque si no no soy capaz de meter la uña y es que pasa que no funciona y porque no funciona porque es una puta mierda como la varilla roscada gira dentro del mandiz del taladro pues en vez de tallar un hexágono le vamos a soldar una torca y se me ocurrió a mi puto genio primera vez estupendo funciona de puta madre vamos a hacerlo otra vez en otro distinto este taladro no es el que más potencia tiene igual con el dinero del patrion podríamos comprar otro si manutenzo es verdad no fueran los únicos quedan ahí dinerazos la verdad es que podría ir a echarlo tu clava tu clava que hablo yo a cámara se va a quemar el taladro en este vídeo carlos ha empezado muy chulo diciendo que esto es una mierda no, este es bueno si le ha puesto las patillas ahí y ya está y ya es bueno no me jodas tío está igual que lo otro que parece que le ha soldado dos pletinas ahí no tienes ni puta idea de la maquinaria ni puta idea pues claro que no entonces yo hago más 80 vídeos ya que no tengo ni puta idea pues es el problema que la gente tiene que pensar un poco cuando fabricas esto dos patas ¿no? eso es lo que hace dos patas y un buen que te calles de una puta be** dos patas y un buen apoyo para que vaya bien guiado pero si no se te van a tomar por culo porque si no apoyos este es en el otro sentido de la beta a ver si es más patio o más difícil me está costando mucho sujetar esto para que no se gire pues imagínate si llegas a ser redondo como en el sentido del vídeo osea cuadrado y hay que poner un as a esto casi sujeta tú así ¿le vas a hacer daño? no creo joder lo quemo haz de soldado el se ha partido el la verilla roscada es un buen invento este bueno muchos fallos que estos son mierda que ni haciéndolo bien sale bien toda esta historia para luego hacer así y sacar el clavo y te dejas de empollada si es que estas cosas esta una buena herramienta tradicional los toros es que si no los martillos se extinguirían queréis que desmontemos más herramientas mitos de estos de internet pues no nos lo manden ni al instagram ni al twitter porque sois pesadísimos dejadnoslo en los comentarios mejor en los comentarios que en el instagram y eso si da igual no vamos a mi casa bueno yo tuve un profesor de cálculo que le podía poner tenía un punto negro que se lo podía quitar conmigo y para hacer así y tirar de tu micropene y alargarlo claro alargamiento de micropene que por otra parte que lo más lo necesita este vídeo debería haberse acabado hace un rato ya si vámonos por favor que tengo que sacar conmigo que